Vámonos con la información deportiva, tenemos invitado de lujo para hablar precisamente de lo que será la participación de Jalisco en los Juegos Panamericanos a celebrarse en Santiago de Chile, Carlos González, director de Deporte Competitivo del CODE Jalisco. Carlos, ¿cómo estás? Hola Gloria, muy bien, gracias a todos por sintonizar aquí Quiero TV, la verdad que estamos muy contentos de poder compartir la información de una participación histórica del Deporte Jalisco en los Juegos Panamericanos que vamos a tener ahora en Santiago de Chile. Destacando Carlos, precisamente eso, 101 atletas superándolo fuera de casa y eso habla que el trabajo en los Juegos Nacionales de la CONADE, antes de la Olimpiada Nacional, está rindiendo muchísimos frutos. La verdad es que sí, por primera vez en la historia se pasan los 100 atletas fuera de casa porque en Guadalajara 2011 tuvimos 102, fuimos sede, pero pues en aquel entonces no había entonces temas, por ejemplo, de clasificaciones internacionales que tenían que hacer sus procesos. Entonces ahora estamos muy contentos porque se rebasa esta cantidad, inclusive superamos lo que hicimos ahora en San Salvador que fueron este mismo año que fueron 90 y tantos deportistas, superamos por mucho ahora en Santiago y creo que vamos con una delegación muy bien preparada. Destacando que Jalisco es el estado que más atletas aporta, selección mexicana y buscando superar lo hecho en Lima 2019, ¿cuántos atletas, para que compartas con la gente, cuántos atletas lograron meterse al podio y cuál es el pronóstico para esta edición? Bueno, en Lima 2019 tuvimos 37 medallas, la verdad es que fue algo muy importante para el estado, también fue un resultado histórico, empatamos en oro lo que se ve hecho en Guadalajara 2011, que fueron 9 medallas de oro. Las expectativas pues siguen siendo muy amplias, tenemos atletas muy bien preparados, tenemos por ejemplo a Alejandro Orozco en la plataforma sincronizada que va a tener un buen resultado, a Jessy Salazar en el ciclismo de pista que también va a tener indudablemente buenos resultados, Rodrigo Diego, los atletas como Arturo Rodríguez Faisal, como Laurita Puentes, la verdad es que tenemos atletas muy bien preparados que pueden dar un resultado importante para el estado y para el país. También hay que destacarlo, el 60% estarán haciendo su debut en esta justa continental. Sí, un poquito más, el 61% por primera vez van a unos Juegos Panamericanos, también habla del relevo generacional, pero también tenemos atletas ya con muchísima experiencia, que inclusive están en sus quintos Juegos Panamericanos. Sí, como Natalie Michelle. Natalie Michelle, Alejandra Zavala. También. Y también Nuria Diosdado, que ellas tres mujeres jaliscienses fuertes y con grandes resultados, pues son las que tienen esos resultados, que hoy van en sus quintos Juegos Panamericanos y bueno, vamos a tener por ahí muy buenos resultados. ¿Qué te dicen los atletas? Porque sabemos que los Panamericanos en algunos deportes ya se estarán otorgando plazas a los Juegos Olímpicos de París. Sí, con mucha ilusión, son 23 plazas las que estarán en juego, que podrán disputar nuestros deportistas y que la verdad, tanto en Clavados como en Pentathlon Moderno, por ahí tenemos grandes posibilidades y esperamos poder regresar con algunas plazas olímpicas y para llevar buena delegación también a París. Ojalá y los deportistas, en este caso como Rodrigo Diego, Alejandro Orozco, Kenny Zamudio, inclusive Frida, puedan traer también ahí en los Clavados o en el Pentathlon Mariano Arceo, que también tiene la responsabilidad de volver a ganar en unos Panamericanos para lograr su plaza. ¿Qué importancia han tenido los nacionales con ADE este año y por supuesto los anteriores en el crecimiento que han tenido los atletas? Porque se han fogeado precisamente con experimentados y hoy están haciendo realidad su sueño, estar en la selección mexicana. La verdad es que sí, muchos al inicio cuando Jalisco empezaba a ser campeón, se preguntaban y decían, ¿de qué sirve que Jalisco sea campeón si no tiene la representatividad en selecciones nacionales? Hoy en día ya van más de tres, cuatro ciclos olímpicos donde Jalisco sigue siendo la punta de lanza, somos el estado que más atletas aportó a la delegación, más de 100 por 74 de Nuevo León que fue el segundo lugar y la verdad es que esa responsabilidad, claro que viene el acompañamiento porque los nacionales con ADE nos permite ir formando a los deportistas, nos permite irle dando ese seguimiento y esa continuidad y entonces hoy en día tenemos en más de 30 deportes, también en la diversidad, donde Jalisco en más de 30 deportes tiene participación en estos Juegos Panamericanos. Carlos, tú que conoces muy de acerca el trabajo de muchos de los atletas que hoy en día forman parte de la selección mexicana, ¿qué les puedes decir a la gente que puedan esperar de ellos por la experiencia que tienen y por lo que le puedan ayudar a las nuevas generaciones? Algo que estamos muy convencidos que sin duda lo van a lograr es dar lo mejor, ningún atleta de Jalisco nunca nunca se queda con nada y eso porque lo vemos desde que son pequeños, siempre van con todo y van a tener representando con muchísimo orgullo a México y al estado de Jalisco, entonces pedirles al público que los apoyen, que estén cerca de ellos, que sigan sus resultados, y que por supuesto se llenen de orgullo y de emoción como lo hacemos todos nosotros. Carlos, gracias por estar con nosotros, estaremos muy al pendiente de toda la información que esté manejando el CODE Jalisco respecto a los atletas jaliscienses. Claro que sí, los mantenemos informados y vamos por un gran resultado. Gracias Carlos, nosotros así finalizamos los deportes, no sin antes invitarlos para que no se pierdan todos los detalles de los espectáculos. Gracias. Gracias.